hola ya estoy aquí ya he vuelto un mes después creo creo y hoy va a ser cortito porque te puedo enseñar tengo poco así que sin más empezamos primero me presento que nunca lo hago o casi nunca lo hago o se me olvida o me presento desde el punto mi nombre es maría en redes soy con un poco de hilo en redes me refiero a estar aquí y ya y suficiente tiempo me quita y ahora mismo como no estoy trabajando con más para quien no lo sepa no estoy trabajando porque la pierna y esto va a mudar y nada eso es lo que decía tengo poco hecho no mentira no tengo poco hecho tengo poco que poder enseñar que es diferente lo primero que voy a hacer es hablaros de eso en el capítulo anterior me dijeron que si podía hablar de este cabecero este cabecero es simplemente un rectángulo de ganchillo vale aunque veáis los picos los picos se hacen con el peso de el material utilizado esto es cotoner es el gordito que creo que es de 6 milímetros no ahora no me acuerdo bueno es el gordito el cotoner de casa sol el gordito este es un color este color está descatalogado este color ya no existe de hecho yo lo compré porque le iban a descatalogar y lo pusieron en oferta no sé si fue su simio o santa paciencia una de las dos y compré de hecho tengo más porque pensaba hacerlo más grande porque la cama esta es la cama de mi madre vale y esto fue un regalo que yo le hice cuando mi madre se mudó a vivir al pueblo nosotros vivíamos en nosotros hemos vivido siempre en Ibiza vale pero mi madre se rejubiló por decirlo de alguna manera y se vino a vivir al pueblo a la casa que nosotros tenemos en el pueblo que el pueblo es un pueblecito de calle vale se vino a vivir aquí y claro pues los muebles que había y todo lo que había era pues de hacía 20 años o más así que empezó a renovarlo todo y yo le dije que no se compra un cabecero que se lo iba a hacer yo y este fue el resultado le encantó pero la cama que había antes era un poquito más grande y ahora le sobra un poquito por los lados pero le queda bastante bien pero que pasa que los colchones de ahora son en lugar de ser como de antes son entonces al sobrarle por los lados se ve que es más corto de lo que debería y sobre todo que arreglar el problema es que me da una pereza increíble pero tengo material para arreglarse lo que pasa es que eso me da pereza y mirad que es coger la aguja y añadirle abajo que tampoco os creáis que lo voy a deshacer solo le voy a añadir abajo un punto alto, un punto bajo pim, 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 una cuarta vuelta hasta que se haga un punto más largo no recuerdo con qué aguja lo hice si os digo la verdad pero me imagino que será un 12 10, 12 debe de andar por ahí y nada es un rectángulo yo tejí todas las vueltas hasta llegar a la medida más o menos que quería en punto alto y de vuelta o sea se queda uno del derecho y uno del revés y luego lo rodeé todo con dos vueltas de punto bajo y esa forma que hace ahí pues la hace del propio peso del cotonel el cotonel es bastante pesado de hecho se pueden hacer alfombras con ello y quedan muy guays y del propio peso que coge el material pues se hacen las puntitas esas no están hechas a posta son del peso al principio estaba mucho más recto y ahora es así pero creo que queda muy guay así a mi me gusta más que recto si alguien quiere algún dato más pues que me pregunte que no tiene secreto en realidad o sea esto haces todos los puntos que tú quieras de alto o sea haciéndolo sería el ancho y luego tejes hasta que casi mida lo que tú quieras que mida porque luego tienes que calcular que tienes que añadirle las dos vueltas de punto bajo para poder hacer eso ¿vale? y que quede bien ¿podría estar mejor hecha búsqueda? sí la verdad viéndolo ahora diría que podría estar bastante mejor hecha pero bueno no queda feo a todo el mundo a todo el mundo que lo ve le encanta las vecinas y madre de mis tías y eso les encanta y la verdad si queda muy chulo y eso pues nada si alguien quiere saber algo más o como ponerlo o lo que sea pues que me pregunte la forma de ponerlo no tiene secreto tampoco en cada punta de esas hay un tornillo de hecho a veces se ve el de aquí se ve un poquito y el de ahí también esos no se ve creo que esos están tapados con una hebra y estos no se podría tapar luego los tapo y eso creo que nada más si alguien quiere dejarlo recto pues le tendrá que poner más tornillos o meterle algo rígido en la parte de los puntos o sea el punto o no joder que son los puntos de canchillo de los puntos bajos meterle pues una barrita o algo mientras se va haciendo el punto bajo entonces se quedará completamente rígido y ya está y si hay 10 armas pues es que me pregunte no sé qué más contaron porque no os puedo decir ni cuánto material utilicé ni la hoja la tengo muy clara es que lleva hecho ya dos o tres años seguros o más quizás más entonces no eso sí ya os digo que esto pesa lo suyo la verdad pero mola ya me voy y nada más para quien me pregunto que no recuerdo quién fue pues ahí está y nada vamos a pasar a los proyectos acabados quizás ahora tengo una y que es calcetines que me iba a decir a mí que el único proyecto que iba a tener yo hecho en un mes que pudiese enseñar y van a sacar y son estos son estos creo que han quedado muy chulos como se oscurece el color cuando está de cerca o sea el color no es tan oscuro a ver es más este color es más claro sí es más perdón es más este color ahí se oscurece mogollón pero mogollón se satura muchísimo pero bueno estos son un regalito para navidad no tienen patrón vale no tienen patrón es un calcetín vainilla al que yo le he añadido un un palantito sin más 64 puntos no te haya más o menos la medida normalmente no los calcetines una vez que haces un par de calcetines más o menos se te queda lo que tienes que hacer y no hay que mirar mucho ningún patrón pero por las medidas y todo pues me he guiado por el de basic shock de lanzada de mis manos está tejido con un 2,5 2,5 no un 2,5 perdón un 2,5 la lana es flamingo es BFL 75% 25% nylon y es de LITER SHIBIAR es muy guay y el color es mucho más bonito de lo que se ve en la pantalla mucho más es como un rosa chicle con como si tuviese especles de infusión muy guay he gastado 53 gramos he gastado casi he pasado un poquito pero bueno que con media madeja no son muy altos por el volante vale al llevar el volante no quería que el volante quede a la media pierna no no tiene gase entonces son bueno son normales yo creo que es un largo normal también me están justitos me entran pero me están justitos pero para quien son tiene el mismo largo de pie que yo pero más estrés creo que esto ya lo dejo en el video no lo repito mogollón si alguien quiere saber cómo se hace el volante que me lo pregunte no igualmente tampoco bueno no puedo decir es que no tiene secreto yo monté el volante me preguntaron si iba aparte yo no creo que haya una manera de hacerlo sin que vaya aparte creo a mí no se me ha ocurrido por lo menos entonces el volante está hecho aparte monté el doble de puntos de lo que hay en el cuerpo del calcetín que son 64 pues monté 128 las dos primeras vueltas son de puntos del revés para que no se enrolle tejí lo que quería que fuese el alto del volante la última vuelta son todo disminuciones todo el rato dos puntos juntos para que se quede otra vez con los 64 puntos y después cogí los puntos en vivo del calcetín los puntos en vivo del volante y los fui tejiendo juntos y yo creo que ha quedado perfecto yo creo que ha quedado perfecto vamos yo lo veo súper bien yo lo veo muy bien al principio pensé igual al unirlo así se me queda algún agujerillo pero que va que va se ha quedado perfecto el cierre del elástico o sea el cierre del elástico como yo aprieto mogollón lo que hago es cerrarlo con aparte del como se llama Jennifer no se que como se llama es que no se como se llama bueno el cierre súper elástico de Jenny creo que es pero el lugar cerrado con el 225 está cerrado con un 275 porque como aprieto tanto en realidad si tú ves el calcetín yo no veo el punto súper apretado la verdad pero luego a la hora de cerrar como cierre con el 225 ese calcetín no entra ni con el Jenny este ni con ninguno no entra así que lo que hago es cerrarlo con el 275 si utilizo el 225 si utilizas el 2,5 pues lo cerraría con un 3 medio número más quedan perfectos para mí quedan perfectos y nada espero que le guste es para alguien que es muy cunguí ella de ahí el volante y de ahí el color y eso es lo único que tengo acabado no tengo nada más que os pueda enseñar porque sí que tengo acabado, acabado solo tengo una cosa más pero no os la puedo enseñar porque es un patrón propio pero sin colaboración y es secreto hasta que sale está casi acabada la segunda versión de ese patrón y tengo un test entonces todo eso no os lo puedo enseñar así que otra vez será no, en el siguiente episodio supongo que ya sí de todas formas supongo que el patrón saldrá a finales de este mes y haré un vídeo especial explicándolo y ya está y nada más así que os voy a enseñar también un solo proyecto de un proceso y ahí vamos a proyectos de un proceso vale sigo teniendo un proceso de yume pero no os lo voy a enseñar porque abre tejido dos centímetros no más del cuerpo entonces vaya tontería enseñarlo cuando grabé el episodio anterior eso que habéis escuchado es la mitad de oscuro cuando grabé el episodio anterior os os dije que me que me iban a llegar unas ganas que luego me llegaron justo después de grabar y os puse una foto vale pues me llegaron claro ya os lo dije que moncola uy que malhablada soy eso que me llegaron y me llegaron ya os lo dije también pero bueno me lo repito las ganas las ganas para hacer el cálico el chal cálico me llegaron una madeja para la que me faltaba para el mel de su ensayo que todavía no lo he empezado porque no tenéis ningún proyecto entre manos a tener 20 como y una madeja que os enseñaré luego para el misterio vale os enseño el cálico y es bueno no está acabado solo está empezado claro que es esto me encanta el color o sea es increíble me encanta la manita es de liando hilos y el color este es cálico cálico es 100% superweb es sin gay es sin gay a mí para para un chal o para un gorro me encanta la singer me parece increíble y es muy suave además solo llevo esto porque empecé a hacer esto y al llevar esto lo que llevo aquí empecé a hacer mi patrón hacer un patrón lleva un mogollón de tiempo además pruebas deshaces pruebas deshaces pruebas deshaces tropecientas mil veces porque yo quería hacer es un cuello yo quería hacer un tipo de cuello que la forma no fuese digamos la más convencional o sea la forma es la convencional pero la forma de construirlo no y entonces me llevo un poquito más de tiempo calcular y demás así que lo he dejado abandonado con lo bueno que es es que no es bonito esto luego te lo pone madre mía me encanta pero está abandonadito el pobre ya lo retomaré no tengo que decir que es muy fácil de hacer muy fácil yo llevo muy poco me imagino que esto cuando lleve mucho me va a aborrecer porque llegará un momento y me aborrecerá pero como tengo tan abandonado y creo que va a seguir un gran tiempo así abandonado porque quiero hacer los calcetines quiero hacer el mister y tengo que terminar el té bueno cuando vuelva a coger será como otra vez uno nuevo entonces igual por eso no me aburre ya veremos espero acordarme de cómo hacer las flores cuando vuelva a cogerlo no son complicadas la verdad yo he pensado que era más complicado y nada que queda muy guay es bastante es muy original este char y nada más no tengo nada más en proceso aparte de lo que os he dicho que no puedo enseñar así que si queréis os enseño las ganitas que tengo para el mister el mister y de West es el mister y del año vale os voy a enseñar primero voy a cortar para que no se me corte la grabación igual mejor ahora vuelvo ya estoy aquí de nuevo vale os voy a enseñar mi combinación para el mister cuatro los tengo súper claros muy 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 claros y el quinto no lo tengo tan claro casi pero no y los cuatro que tengo muy muy claros son estos cuatro son casi todo lanas de estas no quiero no quería comprar cinco modelos porque tengo mogollón 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 de lana vale no sé si me gusta más tejero comprar lana desastre y encima ahora económicamente estando de baja pues no es lo mismo vale esos son los cuatro que tengo seguros y el otro color está entre estos tres vale os explico a ver espérate voy a bajar esto un poquito ahí esta tiene negro morado verde y gris vale entonces morado gris verde y mi opción A es esta que creo que es la que más me gusta pero claro no tiene una nota de claridad y por eso haya pensado en esta pero esta me chirría un pelín creo que cuadrar con los colores cuadra mucho más esta pero no lo sé y como dijo que podíamos meter moel en algunas pues tengo este que creo que le va el pelo la verdad y eso que lo compré para otra cosa pero le va el pelo porque además tiene toques de verde no sé si se aprecia bueno se ve como eso que se ve como sucio no es sucio es verde los verdes y los azules los coge muy mal la cámara vale pues eso estas son mi lana os cuento esta es una de las que llegó en el capítulo anterior es de liando hilos y no tiene nombre no tiene nombre porque yo se la pedí el panadero a ver que se puede otra vez he comido moel he comido moel y eso es el perro de la vecina no tiene nombre porque se la pedí yo expresamente le enseñé las demás y le dije que quería un verde ella me enseñó un par pero eran muy claritos eran así más apagaditos y le dije que quería un verde más potente le envié la foto de un sofá que me encanta verde y le quería poner de nombre verde sopa pero es arreglado rosa la lana es verde pero tiene un montón de speckles voy a cortar porque es que se vuelve loca cuando viene el panadero vale ahora cuando se calme vuelve creo que se ha calmado vale a lo que iba liando hilos es merino 100% super ross single riegui merino y no se callan es increíble lo de esta perra es increíble riegui merino en colores gris no se si es gris perla o algo así 100% merino y es single también es un negro que tiene como marrones este todo tiene pelos de gato y de perro vale no lo tenéis en cuenta pero todo en mi casa es así además son blancos los dos está fatal brillado muy mal que esto es merino de little shipyard moher del roble de la santa me encanta este moher es súper suave lifordaillard esto es 75 25 también merino y esta venía en una lanavox de hace un montón debe de hacer como dos años o más ya estaba suscrita en cuadro entonces y me queda esta y la fruta también me queda que la voy a utilizar en los cafetines cabis de venus de so con la troca en merino o sea la base es y me encanta este color y ya me hice un chal con él y este color es ultraviolet y es de little shipyard y es 100% merino superwash y nada estos son mis colores ya veremos ya veremos que sale yo no voy a empezar con la primera pista así nada más nada más empiece porque el chal del año pasado no me gustó lo deshice entonces no quiero tener que deshacer y cuando vea la primera pista pues decidiré si empiezo o no mejor que deshacer tengo un tapón entre manos para poder hacer y no hacer algo que no me guste además no voy a gastar cinco manejas en algo que no me gusta que ha llevado mucho el nivelito entonces no eso es mucho trabajo y económicamente también son cinco manejas son cinco manejas de cintorero si fuese a lo mejor comercial pues igual lo haría igual aunque no me gusta te quiero decir porque siempre aprendes algo con los con los patrones de web siempre aprendes algo pero no voy a gastar cinco manejas de algo que no me gusta y de lanas creo que ya no tengo nada más que enseñar porque el resto no es lo que voy a enseñar o cual tengo ganas de enseñarlo pero no puedo así que voy a enseñar un par de cositas que son tejeriles pero no son lana lo primero es esto muran tartal de pom pom bueno kiyomi y shashiko purgi son las diseñadoras de estos patrones pero esto está como se dice editado por pom pom lo tengo porque yo testé un patrón de un gorro para esta revista este libro si no revista no sé cada uno de los yo testé este gorro si es color y os lo enseñé hace dos o tres episodios no me acuerdo pero ya os lo enseñé se lo quedó a mi hermana para variar yo no le puse pom pom que estos tienen pom pom yo no le puse porque a mi hermana le gustan los 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 binis ¿no? se llaman los que se quedan pegados a la cabeza le gusta ese tipo de gorro y no le gusta que lleven pom pom ni nada de eso eso aunque es colorwork cosa que no me gusta ya lo sabéis he de decir que me gustó hacerlo primero porque no hay que pasar hebras por detrás o sea pasar hebras por detrás no sino ir entrelazándolas porque queden más de 5 puntos a la vez me explico fatal lo siento cuando hay más de 5 puntos seguidos de un color la hebra del otro color hay que ir entrelazándola y encima aquí son 3 colores no hay en ningún momento 3 colores en la misma fila en la misma vuelta pero aún así los tienes que ir llevando porque en la siguiente vuelta hay otros 2 colores y así a ver aquí lo podría pegar un poquito más y me gustó mucho hacerlo y creo que el dibujo es muy chulo eh creo que me lo voy a repetir para mí vale pero yo lo haré en slow a mí me gusta que caiga y está hecho en deca vale lo que yo no lo hice en deca yo lo hice con doble hebra doble hebra que me trago se me traba la debo con doble hebra de fingering que el efecto a mí me gusta más que se utilizara en deca y de esto me gusta un montón las pruebas para los 6 me encanta el jersey que es de dibujo parecido ya sabéis que el color world yo le tengo un poco de tierra porque me aburre mucho yo pero me gusta mucho este jersey me gusta un montón así que igual lo hago igual si eh sé que voy a tardar un siglo porque me va a aburrir lo voy a dejar me va a aburrir lo voy a dejar me va a tardar un siglo pero lo voy a hacer yo creo que sí y con este mismo dibujo ahí me parecen súper chulos y me gustaría hacerlo lo que pasa que el color world que encarcetines con lo que yo aprieto no lo sé ¿me aconsejáis algo? para que se me quede bien el color world igual utilizar medio número más un número más de aguja cuando empiece el color world es que no lo sé la verdad pero me gusta mucho creo que quedan muy originales bueno no lo sé ya veremos luego trae un par de chal otro gorrito trae una chaqueta un jersey hay varias cosillas hay cosas buenas esta bueno te la regalan cuando testeas un patrón para ellos pues tanto si es para Pompom como si es para otra publicación que hagan ellos pues te regalan donde salga publicado ese patrón y está muy guay la verdad y no sé cuánto rato después aquí estoy de juego aquí no es como en Ibiza como en Ibiza aquí la gente es un poquito más pero bueno nada solo os quiero enseñar una cosa más que me he comprado sí solo una cosa más que me he comprado yo no suelo comprar divorcios de proyecto ni nada porque normalmente me lo hago yo y eso no suelo comprarlo pero yo sigo en Instagram a malditas costuras y hace bolsos de proyecto y y porta agujas y cosas de estas y saco uno que me gustó mucho la tela y todo bueno tiene varios pero este en sí me llamó mucho la atención y dije mmm yo tengo el estuche que tenía para guardar las agujas era el que venía con las agujas el chago entonces quería uno que me escupiesen todas las se dice escupiesen que 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 entrasen todas las agujas que tenía que la mitad ahora mismo las tengo en uso ni siquiera las tengo aquí dentro pero quería que entrasen todas y a ver si podía meter los estuches pequeñitos las shorts los dos estuches no caben creo que se queda muy gordo tengo solo el que más uso el azul y no sé si pedir un estuche para o sea que me haga un estuche de las shorties y tenerlas todas juntas en el mismo sitio me lo estoy pensando y y eso y me pedí uno y está súper bien hecho y es muy chulo y es muy grande yo me pedí el más grande vale porque digo bueno ya que me lo pido me pido lo grande que las agujas que vaya comprando me quepan porque es que si no y es este es gordito y se hace más gordito porque esto es como este como fuelle es de fuelle entonces se puede hacer mucho más ancho vale y eso ya os digo que no tengo todas las agujas ni mucho menos no están en uso me preguntó que números de aguja quería y yo le dije que me pusiese desde el creo que viene desde el 2 sí desde el 2 hasta el 8 y luego varios huecos para ir poniendo las que tengo repetidas las que tengo de madera aquí dentro tengo las de calcetines las fijas los cables grandes que tengo muy pocos porque son las agujas que menos uso los cables de las pequeñas que sería el S S y L agujas tengo imperdibles y como veis tiene compartimentos sin separador aquí en medio y luego tiene aquí es para meter agujas vale tiene este 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 y este separador es como el del final vale está muy guay me encanta está súper bien hecho muy muy bien hecho y y creo que merece la pena la verdad porque cabe muchísimo pero muchísimo ya lo veis sí que es verdad que me faltan todo lo que tengo en uso pero aún así yo no llego a que se abra entero no y tengo las shorts tengo el estuche de las shorties aquí que cabe el cabe yo sé que los cables normalmente se meten sin las bolsas pero yo me organizo mejor con las bolsas porque así sé cuál es cada medida y todo vale tengo más shorties es que tengo también tengo sueltas soy un desastre tengo otras aquí de doble punta estas son el número 6 y de bambú y de las cortitas van súper bien me las compré para hacer mangas porque cuando me compré estas no encontraba el número 6 en pequeñas pero ya tengo que son de clicker que no están aquí porque son de las cortitas y eso que merece mucho la pena me gustó un montón y aunque yo me haga mis bolsos de proyectos y sepa coser y todo eso y esto me lo podría haber hecho yo sinceramente pero me gustó y digo pues mira me voy a dar un caprichito y este mes es mi cumple y me voy a dar otro capricho que no sé hablar hoy y creo que le voy a pedir que me haga una bolsa de proyectos de las que ya hace girandotas con esta misma tela me gusta un montón esta tela es muy de Halloween me gusta un montón esta tela y le voy a pedir que me haga que me haga la bolsa de proyectos igual que esto y nada la quería enseñar porque me parece me parece muy chula y súper completa y y súper cómoda y como vuelve a ladrar el mío que está ahí tranquilito tirado en el sofá que no ladra que no dice nada el pobre que nada más que no tengo nada más que contar que siento este capítulo tan accidentado tan ruidoso tan ruidoso y que el próximo espero que sea mejor y que sea pronto dependerá de cuando pueda enseñar lo que tengo en marcha y eso así que nada más a ver cómo queda esto cuando lo decite perdón hasta la próxima chao chau chau ¡Gracias!